El buen Jabel matando dragones, tú Jabel, mira, escúchame, yo no traigo pociones Me hago en tu puta madre Me ha dado este ahí, tú Vale, Jabel, escucha, tú me quieres matar, yo sé que voy a morir, así que ¡Uh! Una losa, cojonudo ¿Sabéis para qué vale la losa, no? Esto sería un combate justo Si me dejaste regenerarme la vida Un fraco de estos o algo, pero eres un cabroncete Tienes un escudo muy grande, no te voy a hacer apenas daño Y no mola nada eso, tío Hasta luego, primo Nos vemos ya otro día Venga, va Es por aquí No tengo otro sitio donde ir Esto me está tocando las cojones Que no haya ni una puta hoguera aquí Me tocan los huevecillos Aquí no hay ningún enemigo, ¿no? Si salgo me voy a enfrentar solamente a ese, ¿verdad? Una polla Una polla Como una olla A ver Una polla Una polla Come Vale Vamos a ver Uff No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Qué hay que construir estos gilipollas o qué? No entiendo esto. Tocamos la campana. Igual tocando la campana es nuestra salvación. Lo que pasa es que, claro, hay que subir ahora. Eso es otra. Porque me he tirado. Pero igual tocar la campana es lo que nos salva. ¿Sabes? En plan que nos llevo a una hoguera o algún sitio. Ya no sé ni qué pensar. ¿Hay una de estas por ahí para llamar a alguien? A ver si he escuchado la marca. Sonaba, ¿eh? Una marca. Mira, aquí está. ¡Hostia! ¿Quién es? Nuestro colegui. Le voy a llamar. Para que me ayude. Por lo menos que tanque. Que no quiero morir, tío. Ahora mismo es mala idea morir. ¡Oh! Una hoguera. Joder. Por fin. Ya no, ya no necesito llamarle. Menos mal. La hoguerita, gente. Lo que pasa es que no la puedo... No puedo esto porque está este tío aquí conmigo. Y esta es la campana. Vale. Ok. Vale. A ver, amigo. Como ya tengo... Vamos a ir con él a Hubble, por ejemplo. Y a matar a esto que tenemos aquí. ¡Qué guay! He visto la sombra, tío. Y me he cagado. ¡No! 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 Me ha pillado sin estamina el putas ese, tú. ¿Cuántos enemigos hay aquí, tronco? Se está reventando, ¿eh, colega? Mátalo tú, que yo pasé. O sea... ¡Viene otro, tío! Por allí. ¿De qué me estás contando? Y de los gigantes, además. O sea, no tiene... No, no. Que vienen dos de los... ¿Qué? ¿Qué cojones, tío? No puedo ayudarle. Espérate, que se ha curado el tío. Igual se los hace él. ¿Sabes qué podría hacer? Aprovechar. Eso me va a dar una hostia. Me voy a comer. De manera colateral, ya verás. Eh, 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 eh. No, 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 no. Lo ha matado. ¿Qué es esto, tío? Aquí no hay nada para coger. Los ha matado a los dos. Es un proazo, ¿eh? Ah, vale, ya sé. Aquí hay que hacer la postura. Seguro. No paran de salir enemigos, hombre. Por eso a mí. Aquí habrá que hacer la postura, ¿no? Cuando están todos los enemigos así y hay un altar de estos, parece que hay que hacer postura de esta. Igual, ¿no? Sí, igual sí. Piedra de torso de dragón centellante. ¿Cuántas piedras de dragón llevamos ya? Varias, ¿verdad? Tenemos varias, sí. No hay nada más por aquí, ¿verdad? Ah, mirad lo que hay ahí. Lo que me raya un buco es que no pare de salir enemigos aquí. Oh, sí, tengo frasco de estos, coño. Mando dos cargas. Gracias a este tío. Se los está cargando y ya sabéis que a veces te da. Aquí no paraban de salir, ¿eh? Me cago la puta. Pues menos mal que estaba este tío aquí, lo digo en serio. Si no, perdidísimos estamos, ¿no? Imposible hacer esto. Vale, un bicho de estos feos. ¡Qué manía tiene de rodar, loco! Bueno, esto es una pesadilla, os lo digo de verdad, ¿eh? Estos bichos dan un por chulo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Cenizas del cazador de dragones. Ah, que nos dan la armadura de Orstein, gente. Vamos, o sea, estoy convencido. Las cenizas esas son la armadura de Orstein. Porque la tía esa con las cenizas te da una armadura. Y hemos encontrado la lanza y ahora vamos a encontrar aquí lo otro. Tenemos una losa de titanita a todo esto, por cierto. Eso es muy importante porque nuestra Oshigatana nos pide una para mejorarla. Y no hay nada más. Por aquí, creo. No. Este señor me debería ayudar contra Hubble. Pero no sé yo si vamos muy bien contra él. Quiero decir, en vida voy como el puto culo. Y no puedo tocar la campana. Pero me da un poco igual porque teniendo en cuenta que ya tenemos una hoguera ahí. Me da un poco igual. Vamos a por Hubble. Qué guapa esta zona, tío. Qué guapa que está. O sea, un montón de cositas así de recuerdos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Que si Osteen, que si Hubble, que si esto, que si lo otro. Este Dark Souls 3 es un pedazo de fanservice, gente. Al uno. Es brutal. El pollo este va a subir conmigo. Te necesito. Más vale que subas. Porque si no, no sé cómo coño voy a notar Hubble. Con ninguna poción. Otra vez. Vale, está viniendo. Vale, pues bueno. Hubble se supone que es un tío fácil. Te acercas a él, por la espalda le vas apuñalando y tal. Pero ahora mismo no estoy yo para arriesgarme. Y luego, otra cosa que voy a hacer es ponerme una madura física totalmente. No vayas a por él, ¿eh? Espérate. ¿Dónde está este tío? No habrá bajado, ¿no? Le voy a traer aquí. El ciruelo está bajado, ¿sabes? A ver. Una armadura física. Nos vamos a quitar todo. ¿Vale? Nos vamos a poner una buena armadura física. A lo mejor es esta, pero no me da. Esto va a ser golpe. Lo que él mete. Así que mejor esta, la del guerrero. No hay ninguna mejora a golpe, creo. La de Orstein. Esta. La del caballero ha caído. Vale. Vamos a probar a nos bien. Esta del norte es la hostia, ¿eh? Vamos. ¡Jabeu! Ay, me he olvidado el anillo físico. Vale. Vale, no nos mete mucho. Evidentemente me ha partido la cara. Pero realmente... No nos mete... O sea, está bien. Llevamos una buena defensa. En realidad. Sería lo suyo ahora ponerse el anillo. Carlos este, el de estos. Y ponerle el de protección de hierro que está... ¿Dónde coño es mi tío, tío? Ahí. Ahí. Y esa tercera no me la compro, milagro. Es durísimo este tío. ¡Uy! Hostia, se la ha marcado, ¿eh? Mierda. Lo matamos, lo matamos, gente. De puta madre. ¿Eh? ¿Eh? Se ha puesto la magia esa, tú. Hostia, como le metemos, ¿no? Una mierda. Al otro parry, loquete. Estáis ahí on fire con los caminos. Sabía yo que al final moría. Bueno, no importa, gente. Porque casi que prefiero morir ahora y poder venir a por él tranquilamente y luchar uno contra uno que lo que estaba pasando. Que es que era un coñazo ya. Es lo que hay, gente. Hostia, no me jodas. ¿Dónde estamos? ¿Este no es el sitio donde yo quería estar o sí? Sí, es este, es este, es este. Llamamos al tío este que nos ayude otra vez. Contra Hubble. Es que si no va a ser un coñazo, Hubble. Voy a poner esta. Voy a quitarle el anillo ese. A ver, un segundo. Vamos al frasco de estos. No, este no, este. Y... Y... ¿Qué más? Ah, y me voy a poner... No, nada más. Nada más, nada más. Vamos a llamarlo que nos ayude contra Hubble porque si no Hubble va a ser un coñazo. Básicamente porque no tengo armas para matarle. No tengo armas que hagan daño... Que no sea físico, ¿me entendéis? Para matarle sería lo suyo. Ahora saltito para atrás. Javile... Me cogí a mi coleguita. Vamos. ¡Javile! ¡Hijoputa! Buah, pesado este Joder, lo de rodar, tronco, amelé O sea, me parece la hostia Coño ya Es pesado el enemigo este Me ha pesado un kilo de mierda Bueno, vamos a probar con esta espada Porque teniendo ahora maná Igual con el fuego y eso Puto Javel a los huevos Mira al dragón ese, tú Ese es el que estaba antes allí Seguramente se le pueda matar al dragón ese Javel me ve Es el problema, tío Se da la vuelta ahora Prácticamente instantáneo Mierda Esto es lo único que más o menos Yo creo que le puede hacer un poco de daño La espada ahora en fuego Mierda Ahora, ahora, ahora Se está alejando, coño Siempre podré cogerle por la espalda y Meterle unos viajes guapos Me toca Al aire Me ha dado una hostia buena Joder Joder Que no veas A matar a este pollo No Mierda La ha comprobado Madre Que hostia me ha dado ¿En serio? Eso le da estabilidad Le da estabilidad De esa mierda La gente No se mueve Ya se la he ido Por la espalda Mierda Mierda Buena esa Bueno Venga, fuera Joder Hasta que lo hemos matado Al colega Tiente de dragón Y gran escudo de Javel Bueno Nos han dado Pues sus armas No la armadura Me gustan mal las armas Más que la armadura Porque la armadura No la iba a usar Casi seguro Pero Por si las queréis ver El diente de dragón Es este Que está aquí Si lo encuentro Es un arma muy pesada Este Creado a partir De un diente de dragón eterno Que jamás se romperá Dejado por el mismísimo Javel Junto a su gran escudo Similar a una roca Proporciona El portador Resistencia A la magia Y al fuego Es que No le hacemos daño Con nada He tenido que llamar A este tipo A matarle Porque si no Me pego medio año Para matarle Estoy seguro Hombre Podríamos hacer Lo que se hace En el 1 Rodar Pegarle una hostia Por la espada Pero este no es el 1 No creo que sea tan fácil Hacerlo Ha cambiado mucho Este juego Habilidad Perseverancia Clava el arma En la tierra Para aumentar la estabilidad Temporalmente Mientras se activa Reseduce el daño Es lo que os decía Le daba estabilidad Todo lo que sea Porque me he dado cuenta Que cuando le metía Por la espalda O le metía una hostia gorda No le tirábamos al suelo Esto pesa muchísimo Y pide 40 de fuerza Es un arma Muy fácil de esquivar Que es lo malo Porque todos los ataques Que mete frontales Los puedes esquivar Con algún dash lateral O cualquier cosa de estas Y bueno Tenemos también El estoque de Ricard Que nos ha tocado antes Que no lo hemos visto Este estoque ya estaba En el 2 Si no recuerdo mal Creo que en el 1 también Estoque llamativamente decorado Que pertenecía A un príncipe no muerto Mencionado en relatos antiguos Aunque los relatos Sobre el príncipe Son dudosos De existencia De este arma Sugiere que las historias Sobre su habilidad Eran ciertas Habilidad Envestida de Ricard Adopta rápidamente La postura del combate Para envestir hacia delante Y ejecutar Un espectacular ataque En cadena Manténla cometida Con un ataque fuerte Vale Y nos han dado El escudo de Hubble Gran escudo pesado Y tremendamente robusto Tallado a partir de una gran Losa de piedra Dicen que es una reliquia Del legendario Hubble La roca Legada junto Con el diente de dragón El escudo está imbuido Por un poder especial Que evoca al propio Hubble Cuerpo de roca Levanta el escudo Con una oración silenciosa Convirtiendo el cuerpo En una sólida Masa de piedra Que es lo que ha hecho antes Es el tío ¿Hemos pillado algo más? Creo que no, ¿verdad? Juraría que no Vale Vamos Me gustaría que este tío Muriese Para pirarme de aquí ¿Eres tonto o qué te pasa? Vale Pues si seguimos haciendo eso Igual si se muere Eres un normal Eres tonto, ¿verdad? Vamos Voy a traerle aquí Donde están todos los enemigos estos Y que se pelee con ellos Para tocar la hoguera Básicamente Bueno, espérate Porque ahora estoy en suerte A por ellos A por ellos Máquina Vamos ahí Sí Farmemos unas almas A tu dueño, Gortín La gente aquí A romper con el bosque Tengo que ir yendo ya ¿No? Como que ve Parece que igual El tío se lo marca ¿Por quién apostáis? Vamos a apostar Pero tenéis que apostar En los comentarios Antes de verlo Yo apuesto A que muere Porque mira otro Que viene por allí Apuesto por su victoria Les regalo Les saludo Y todo en el vídeo Les regalo un like Les barcos y putas Lo que quiera Vamos ahí Que se note que eres De la legión Coño De farro Te van a partir La puta cara Lo peor todo Es que luego van a venir A por ellos No va a pasar Mira el tío Cómo abusa del frasco Cómo abusa del frasco Madre mía Es que quiero que muera Tío Es que si no Mira, mira Zaza, zaza Que solo está contra dos Que ahora vienen más Uh, se lo ha marcado ¿Eh? Ahí No tiene frasco esto ¿Qué te pasa? Campeón A la cara A tomar por culo Ya está, gente Suelto Vamos a Vamos al este Tú, ya hemos acabado aquí Al santuario Bueno, pues creo que Esta zona está hecha ya entera ¿No? Nos han dado piedras De... Ah, no, espérate Me tengo que tocar la campana esa No sé si se apaga algo La campana Bueno, digo que Nos han dado piedras ¿Y qué más? Ah, la piedra La llave del dragón Bueno, mucha gente me pide Que use las piedras Estas talladas del dragón Ahora lo haré Porque al parecer Lo intenté usar Pero no No era capaz de usarlo O sea, realmente no sabía Cómo se usaba Me han dicho que tengo que Desequiparme todo Entonces Vamos a ver El alma esta Yo lo que quiero es ver Si me venden la armadura Orstein O sea, no os voy a mentir Por eso me he venido para acá Pero corriendo Esta también Antes de subir de nivel Vamos a ver Si nos venden la armadura Orstein Porque vale una pasta Seguro Dar ceniza Del cazador de dragones ¿Quién es un cazador de dragones? El puto Orstein Vamos a ver Vamos a pasar ahí ¿No? Hostia puta Que vende ya Titanita centellante Esta tía Que canteo Y escamas Gente Hostia Chaval Gente Acabamos de triunfar Podemos tener el arma Que nos salga a los cojones Ahora mismo Menos la losa de Titanita Que por cierto También la tengo Pues no está el arma Durante Orstein Vaya estafa Yo he emocionado Tío Porque iban a venderle La puta armadura A Orstein Y resulta que no Vaya puta mierda Vale Nos tenemos que llevar Flechas de madera Ya tenemos Flecha de pluma Hay que matar al dragón aquel Lo vamos a intentar Por lo menos ¿No? Flecha oscura Son muchas armas Las que vamos a gastar En flechas Pero es worth ¿Por qué? Vamos a matar al dragón ese Y flecha mata demonios Esto hace físico Y crítico Curioso Pero vale muy caras Anillo no hay nuevo Nada Y aquí hay Titanitas Y bueno A ver las armas Nada No hay nada nuevo Realmente Bueno Estaba un poco Emocionado Porque pensaba Que nos iba a caer Pero al final no La armadura A Orstein Pero va a ser Que noop Vale Vamos a ver Esto lo tenemos En espadón profano Lo tenemos más tres Gente Entonces Ahora mismo Nosotros Podemos hacer Lo que nos dé la gana Con ese espadón profano Ya veréis Entonces A ver La armadura Ya la tengo entera Está increíble Está increíble La puta armadura Gente Está guapísimo Y ya si te ponen Las armas suyas Pues ya flipas ¿No? En colores Ahora sí Podemos encantar Estas armas Porque tenemos losas Y todo Vale una pasta Evidentemente Pero Mola un montón Tío Con este set Vale Vamos a ver Amigo Que gilipollas soy Yo pensando Que me hice Lo de siempre Y resulta Que me ha dicho algo Planta Espada De Howgood Que tío Me cago en la puta Que parío Me ha dicho algo Y me ha dado esto Me ha dicho algo Del tío ese Del howgood Del que ha muerto Hace un momento Howgood ¿No? Se dice Que me 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 sale difícil Decirlo junto Tío Howgood Bueno en fin Me cago en la puta Que parió No se ha dicho algo Ahora voy a tener que ver La La esta A ver A ver A ver Ahí está Ocho tío Es que nos hemos hinchado En esa zona Nos hemos hinchado Literal Vale Losa de titanita Y sería más 5 Ya que es lo último ¿No? Un espadón así Lo que pasa es que la losa También se la podemos poner La uchigatana Y no la venden Tío ¿Qué hacemos? Estas espadas mejor De momento sí Ya está La tenemos mejorada Al máximo Uff Que triunfada Vale Y titanita centellante Vamos a ver Que armas Esta por ejemplo Que es la espada recta De Es de hielo La gastora No La gastora es normal Por lo que estoy viendo ¿No? No sé Espada de sagrada De wolmir Esta es la que necesitaba fe Realmente de tenita Es camada de tenita Esta es la caballera De catedral Nada Espadones no quiero más Espadas gemelas Del mercenario Estas las estábamos subiendo Para tener unas buenas A toda el build Pero ahora mismo Ya casi que es mejor Subir estas Porque no vamos a tener dinero Evidentemente Hay que comprarlas Y Teníamos estas Que escalaban en A Por cierto Y son bastante buenas También Los martillos estos Lo que pasa es que El set de movimientos No me gustaba Que es el problema Vale La uchigatana No podemos mejorarla Porque necesitamos una losa Si mejoramos un arco De estos Le meteremos más Al puto dragón No he caído en eso Vamos a dejarle Por lo menos en 5 ¿No? Que meta un poquito más Vale Vámonos Quiero tocar esa campana A ver que pasa Ah, espérate Entonces Howgood este De los huevos Era algo como esto Igual Pero de otro color ¿Dónde está, tío? Me lo ha dado Notas este Eh, aquí está Mensaje De Howgood Guardado por el herrero Planta espada manchada Planta espada manchada No significa Planta Espada manchada De sangre de Howgood De ser tratada De la legión de los no muertos De la legión de los no muertos De Tharron Suele usar plantas Espada Para mandar El más grave De los mensajes Ven al mausoleo De Tharron Solo uno puede seguir El camino De los antiguos dragones ¿Qué? 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 ¿Por qué, tío? ¿Le he matado Y se ha cabreado? ¿Conmigo? ¿Cómo va esto? One second, please 42 de 69 Vamos para allá Y vemos qué quiere Espérate Fuerza ya hemos subido bastante Necesito subir resistencia Quiero más energía No, solo un nivel No quería una El mausoleo de Tharron Y lo hemos matado A Tharron ¿No? Quiere decir No tenemos Todavía de esto A ver Viejo lobo de Tharron O vigilantes del abismo ¿Cuál sería el sitio El mausoleo? El mausoleo tiene que ser esto Un mausoleo es Hay tantos muertos Yo que sé Vamos para allá Bueno Tenemos que ir a tocar la campana Por cierto Me he olvidado Está guapa La zona esta secreta Del dragón Está muy bien Y tenemos que ir a matar al dragón O sea, lo vamos a hacer Quiero matar a ese dragón Ahora que tenemos el arco mejorado Y tal Me gustaría Vamos a ver Qué quiere el fibrolo este Si es que está aquí Si no Vamos al otro sitio A donde está El lobo Ay, allá Ahí Correón de Tharron El mausoleo ¿Qué es esto? No Aquí ya te ibas A las catanas Que por cierto Aquí tenemos otra zona De investigar Eh, está aquí ¿Es ese? Es ese, ¿verdad? Tiene que ser el ¿Qué te pasa? Uy, se me ha puesto un enemigo Me apoderaré De lo que te hace un dragón ¿Qué? Ay, Haku Capacidad me jeter Con el Bueno, si no he equivocado Pues este se acabó Piedra cabeza De dragón centelleante Era esto lo que él quería Las piedras mías Y estas putas piedras ¿Para qué coño? Vale, vamos a ver Me ha dicho la gente Que me quite todo Y las use A ver cómo funciona esto ¿Dónde las puedo usar? Un segundo Hombre, las armaduras no son Era aquí, ¿no? Yo me las puse antes aquí Piedra cabeza de dragón A ver Vamos por partes Porque esto es una movida Piedra imbuida por el poder De los dragones eternos Usada en el ritual secreto Por los adeptos ¿Ha sonado algo por ahí? Me he acojonado Eh, creo que ha sido tarde ya Piedra imbuida por el poder De los dragones eternos Usada en el ritual secreto Por adeptos De los dragones Dragones Pone ahí, eh Pone dragones Pero bueno Consigue la cabeza de un dragón Y emite aliento de dragón La transformación es irreversible Hasta la muerte Aquellos que eligen la senda del dragón Se esfuerzan por alcanzar una imitación perfecta El ritual de la cabeza de dragón Es el primer paso De este gran proceso O sea, esto es lo primero que te gusta Pero no entiendo Hay por una cosa que no me gusta La transformación es irreversible Hasta la muerte Eh, si lo uso y muero Dejo, o sea, ya no tengo más O sea, me convierto en un dragón Según esto Y ya no tengo más No tengo más, eh O sea, no Se pierde para siempre, ¿no? Bueno, en fin Si lo queréis ver, os lo enseño Pero a mí no me hace gracia gastar esto Piedra imbuida del poder de los dragones Rito de apóstoles De los antiguos dragones Eh, concede un torso Y rugido de dragón Hasta la transformación prevalece Hasta la muerte Desde tiempos antiguos De la fe El dragón ha sido seguida Por los guerreros Espera Esto es Un segundo Vamos a ponerlas todas Ahí estamos Piedra, cabeza de dragón Tengo dos cabezas de dragón Emite aliento de dragón Dragón elevado Cabeza de dragón elevado Y aliento de dragón Es lo mismo Tengo dos Pero esas son como distintas Una es más clara Y otra más oscura Y esta última Que es el torso Ah, vale Hay centellante Y no centellante Por así decirlo Concede torso de dragón Consigues un torso De rugido de dragón Junto con la ilusión Del archidragón La transformación Y si regresiva hasta la muerte Vale Vamos a ver Cómo coño Eso es esto Lol Esto es un dragón Si parece una puta cabra What the fuck Qué es esto Y ahora que pega puñetazo Eso Vale, vale, vale Espera Tengo que dejarlo pulsado Es que guapo Esto mola Hostia puta Ahora soy un dragón entero Y eso ¿Qué hace? ¿Me bufa? No, es un rugido O algo así What the fuck ¿Dónde vas con eso Muchacho Oh, Dios Está guapo esto ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero si no hace nada Oh, sí, sí ¿Qué hace? Sí Guilipollas Que te levantes Coño Que estoy aquí Joder Esto es un juego Que será para PvP ¿No? En plan Joder Que te levanto a puñetazos ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno No está mal El experimento Vale Y creo que nos han gastado ¿Eh? Así que Vámonos Está guay Está bien Está interesante Vale Nos falta matar al dragón Y tocar la campana El problema es que yo ahora Hasta que no muera Tengo que morir Para que se quite esto Evidentemente Debería de morir Pero bueno En fin Gran campanario Vamos a tocar la campana Que seguramente sabrá Algún camino Alguna cosa Luego volvemos Sobre nuestros pasos Y matamos al dragón ese Tengo bastantes flechas Lo que pasa es que tengo que morir En algún momento Nos podemos suicidar en algún lado Ahora que tengo pocas almas Joder Que guapo esto Ahora El notas este Ya no nos ayuda más Supongo ¿No? Ha muerto O sea Ahora sí que ha muerto Antes era una invocación Y no sé qué Y no pasa nada Si muere Pero ahora ha muerto Pero vamos Muerto, muerto O muertísimo O sea El tío está más muerto Que un muertín Seguro Seguro Vamos a ver ¿Qué coño hago yo ahora Con esto de aquí? ¿Dónde estaba la campana? Aquí Vamos primero a la campana Porque no puedo usar el Porque no puedo usar el arco Ahora ¿No? No tengo ningún arma O sea No puedo usar el arco Ah sí que puedo usar arma O sea Entonces GG El problema es que Las estadísticas mías De defensa A ver Ha aparecido una marca Por ahí Claro Mis estadísticas Son una puta mierda 80 80 Nada Basura O sea Somos un dragón y tal Que ha aparecido una marca aquí Gente Van Heide ¿Quién es este? ¿Esto es un NPC? ¿Esto es un jugador? Esto es un jugador seguro Seguro Sí, sí Es un jugador Un segundo Por cierto Mirad esto No lo hemos probado todavía Podríamos usarlo ahora A ver el daño 281 Joder Madre mía Hasta mira que gasta esto Y esto nos bufa el daño Interesante No está mal el arma No está mal Igual la usa la gente Y tal Tiene buena pinta Y bueno Nuestro Espadón profanado Más 10 Más 5 Perdón Que esto ya Son Cosas serias A ver Que vea el daño 516 Madre mía Bueno tocamos la campana esta Supongo que se abrirá Sí, se va a abrir esta mierda Y nos vamos Por ese camino A ver A ver qué pasa Y vamos a matar al dragón Con el arco Bueno Está guay esta parte Está bastante chula Si tocamos esto Nos dejarán de atacar Los enemigos o algo Porque ha dicho algo ahí Había un mensaje ahí De no sé qué Quienes toquen los estos No sé qué del dragón Mira el dragón Qué guapo ahí muerto Y el otro estaba ahí En la torre Pero es que no entiendo Creo que no es el que ha matado Jabel Nosotros hemos subido por esta torre Gente Y de repente hemos encontrado Ese dragón muerto O sea O había otro dragón encima Porque mira la torre Esa torre es donde se levantaba O Jabel mató al dragón En ese momento Que no lo creo Porque luego hubo visto Otro dragón volando ¿Qué coño está pasando? Está guapo Está guapa la mierda esta Qué coño ha pasado Tío Madre mía El buen paisaje No jodas Eso es una puerta No entiendo Qué cojones ha pasado Tío Es que no sé si me puedo tirar por ahí No quiero matarme Bueno mira Si me mato Me mato Porque me quito el dragón Pero ahí hay una puerta Gente O sea Oh ¿En serio? Esto es un boss Esto es un bossaco De la hostia ¿Cómo le voy a matar? Si me mato No dure sin nada En serio tío No me deja Joder Vaya puta mierda Vamos a ver Esto va a ser un boss El del trailer Lo mejor es que es win No no es win Rey de la tormenta Hostia es win No puede ser win Ni qué coña Win no va a montar un dragón Que por cierto No es un dragón ¿No? No es un dragón ¿Verdad? Lleva plumas O sea No Es un pájaro gigante Guau Hostia le mete ¿No? Mierda Ah que bien Yo soy de agencia Gente No No Tío No le pongo nada A las patas Hay que pegarle En la cabeza Dios Hijo de la gran puta Esto es una misión Para la uchilatana Tío Que no me jodas tú El puto pollo Los cojones este O sea No le doy ni una hostia Y con la armadura Me llevo armadura Vale Fuego y electricidad Necesitamos Fuego y electricidad Normalmente casi todas las armaduras Dan fuego y algo más O electricidad y algo más Puede que encontremos una buena De fuego y electricidad No Parece win Por un momento me pareció win De hecho yo en el trailer Cuando lo vi Me acordé Y dije Hostia no será win Lo puse en twitter y todo Pero no No me ha parecido win Una vez lo ves No me ha parecido win La verdad Parece Es un parecido Porque lleva una lanza enorme Que la lanza no lleva win Win lleva una espada Pero Ya sabéis a lo que me refiero Vamos a ver Veamos 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 Lo primero La legión de farron Tiene que ser el casco Que lo pongamos Como Por ejemplo Referencia Y ahora Fuego y electricidad Es que el de la legión de farron Era bueno de cojones Los únicos que no van a dar Fuego y electricidad Son estos Los de hechiceros y tal Que son mejores En resistencias mágicas Pero Físicamente son una puta mierda Uy La máscara esta Vale Creo que voy a poner el de farron Es bastante bueno Vale Vamos a poner el de farron Otra vez aquí Y vamos viendo Porque también tenemos que Defendernos del daño físico Que nos hace el tío El de farron tiene Es que es muy bueno Joder Es que es buenísima esta armadura Esta es buena Pero No nos vamos a poner esto Ni de baño Vale Fuego y electricidad Esta es un poco mejor en fuego Pero muy poco De electricidad No Es mucho mejor La de farron Lo que pasa es que físicamente Es mejor Hombre Podríamos llevarla Pero Creo que me iba a quedar La de farron Realmente no hay ninguna mejor Gente La de farron Es muy buena Estos son los guantes Del norte Guantes de alba Son mejores Guantes de drang Legión de los no muertos Es mejor Vale A ver si hay guirna Mejor en plan No 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 la Ey Estos Los guantes Claro Pero pesan mucho Son los de smog Es que la mejor armadura Es la de smog Es de los cojones Pero que no Vale Esta Y parece que esta es un pelín mejor Electricidad 7 con 2 7 con 1 Y esta Nada No merece la pena Cambiarlos Es que esta armadura Es demasiado buena Esta tío Vale Nos tenemos que poner la uchigatana Gente Eso es así Porque 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 ¿Dónde está tío? Porque a veces No le doy en la cabeza Y prefiero un arma rápida ¿Dónde coño está mi uchigatana Bronco? Ahí Y Nos vamos a cambiar una cosa Vale Piedra de Hubble O sea Anillo de Hubble Piedra de Gloranzi Anillo de Estus Esta me la voy a quitar El de vida Me voy a poner El de trueno O el de fuego Creo que el de trueno El ataque ese Que mete con la lanza Me ha dejado 8 polvo Y Ya está Creo que ya está Vale Más cosas El guantelete De piromancia Y aquí vamos a meter Algún fuego Esto El explotar No le va a hacer Nada a electricidad Oscuridad Alarma derecha Puedo que esté bien Veneno Hombre El veneno A lo mejor no Voy a poner Oscuridad Vale Vale Chicos Creo que estoy preparado Falta Una cosa Que me he olvidado La asco Bien En principio Vamos a ir así Vamos 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 a ir Vamos a ir Vamos a buscar Joder Joder, coño Joder, coño Vale, meto que te cagas Aquí en el cuello Ahí, ahí, ahí Esa es la zona buena, eh Vale Sabéis que el ataque este que hace Este que está haciendo ahora ¡Hostia puta! Que me te quema dos veces Este ataque Es muy parecido Por no decir casi igual Al que hace el dragón anciano El Dark Souls 2, tío Y era muy difícil de esquivar, eh Ese ataque ¡Uy! Voy a intentar provocarle el ataque de fuego Hazlo ¡Dios! Dale, dale una hostia, aunque sea Vale ¡Ve, ve, 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 ve ¡Dios! ¡Dios! ¡Nos vamos! ¡ extremely l1x2! ¡Ai! ¡Vo! ¡Ai! Como pega tío Que salvajada Por fin un puto más bueno ahí a la altura Este si me va a costar Los otros pues bueno, los íbamos haciendo La primera, la segunda, a lo mejor, la tercera Pero este yo sé que me va a costar Un poquito Porque Dudo mucho que mates al pollo Está asqueroso Y se acabe ahí El tío ese se bajará porque estamos pegando al pollo Y el tío ese se va a bajar seguro Y entonces cuando se baje Aquí puede empezar la puta fiesta Va a empezar cuando se baje ese tío Está increíble Está increíble Bueno chicos, yo lo voy a dejar ya aquí Porque me estoy vendiendo un señor vicio Venga, otro trae Porque me lo pedís vosotros Que si no Le meto mucho con el espado en este tío Voy a probar, a ver Coño, Rebe, hijo ¿Quieres buffar? Ahora No creo que le haga mucho daño al pájaro este Ahora, pero bien Nada, me he quedado sin estamina Ay, qué mierda Tira a juego, anda Ay, mía, que hostias le meto Como las que me meten a mí Puedes apuntarle a él también Puedes apuntarle a él también ¿Qué? No, 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 no He puesto fino Vale, segundo golpe Vale, 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 ese golpe lo estoy viendo Uff, que va Ah, mierda, justo cuando lo esquivaba Dos Dos, dos pollo de mierda Joder Uff, vamos Joder, puta, baja Que te voy a poner a hostias, pero vamos Te quedaste sin pollo ¿Quién coño eres, tío? Con el pelo ese de Son Goku Bueno, que esto es como Orstein, tú Que va a coger su poder o algo Dios mío, me he cagado ¿Qué va a hacer ahora? Yo soy Mortín y salgo corriendo Tengo que reconocerlo Ahora se ha convertido en el puto amo Mortín, te voy a poner el culín fino Es win, tío Es win O sea, ¿veis la corona? No me jodas, es win De momento le voy a dar con esto Y vamos viendo, ¿vale? Me estoy cagando O sea, estoy viendo a mi ir a por mí Y en plan, te voy a poner hasta arriba Vamos, muy bien O sea, te hago una mierda, ¿no? Por lo que veo O sea, te hago una mierda No sé ni cómo he esquivado Me voy a acercar a él No, ahí me quedó el tío Dale, dale fuerte No No, no me falle ese gol Que Mortín Era lo único que podía matarle Hola Eh, le he fallado Le he fallado, le he fallado No Mortín, dale Cuidado Dale otro Este tío tiene que morir Vale, 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 vale Cúrate, es importantísimo que te cures Es importantísimo que te curas Cúrate otra vez Y dale una hostia Y lo hemos ganado No Dale Mortín No La puta impaciencia El ansia El puto ansia De meterle un golpe con la espada Con la espada más pesada del puto juego Tío, con la más lenta Tenía que haber esquivado Tío, simplemente esquivar Y estaba muerto Ay, Dios Su puta madre Su puta madre Pero bueno Sabéis Que aquí lo que hemos visto Es que Ese dios Puede sangrar Lo hemos visto Lo hemos dejado a uno de vida Tío Está claro que aquí Muertín va a vencer Eso lo sabemos todos Estaba entrenando solamente Bueno, ahora sí que lo dejo Nos vemos en el siguiente vídeo Y ahí lo vamos a matar No os preocupéis Vamos, le he dejado el tercer trailer Y le he dejado a uno de vida Y porque soy gilipollas Porque soy gilipollas Porque he pasado de Muertín A Avariciosín Le podíamos haber matado Tío Le podíamos haber matado Qué puto Eso Yo muero muchas veces por eso Hay mucha gente En el Dark Souls En plan Le queda un golpe Y se lo voy a dar Y al final Pues mueres Como un subnormal Bueno, en fin Espero que os haya gustado Gente, está muy épico este boss Ese tío tiene que ser Wyn Por mis santos cojones O sea, lleva Está como en modo hueco Calavera todo Pero lleva la corona de Wyn Porque es igualita Lleva el pelo de Wyn No me jodas Lo que me extraña Es que venga montado en un dragón Pero luego me he fijado Porque claro Wyn ya sabéis que odiaba a los dragones Hubo una guerra contra él A no ser que tenga uno ahí En plan domesticado a él Pero no es un dragón Es un pollo, tío Tiene plumas y mierdas No sé, es un pájaro gigante Se le notan las patas En la pluma, en el pico En todo Se nota que es un pájaro Que echa fuego Sí, pero es un pájaro Y nada más Espero que os haya gustado Tanto como a mí Nos vemos en el siguiente vídeo De Dark Souls Hasta pronto Chao